En los años 80 lo adjetivaron los electrizantes. Hoy, años después, simplemente los espectaculares. Un super evento merenguero de la república. En vivo de nuevo, Gaby Tito Luz Quintur. De la más pequeña aldea, en un distante lugar. Soy el ruido y la marea del inmenso mar. No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal. Si me quieres o me dejas, me da igual. Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy. Ando solo por el mundo. Soy feliz estoy, como el sol que me levanta. La fragancia de una flor, me gusta como canta el ruiseñor. Soy como la brisa que siempre deprisa. No, va a anunciar su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiero voy. Soy el agua de los ríos, que corriendo siempre está. Todo lo que tengo es mío y de los demás. Y callo en la mañana, y callo al anochecer. He comido la manzana del placer. Soy un miniguan del diablo, un millonario ante Dios. Hablo poco cuando hablo, sin alzar la voz. Soy además mentiroso, soy válido, soy buen amor. Quisiera ser dichoso en el amor. Soy como la brisa que siempre deprisa. No, va a anunciar su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiero voy. Sin una despedida. No, va a anunciar su partida. Sin una despedida. No, va a anunciar su partida. Sin una despedida. Soy la brisa que al pasar y se va. Aquella brisa que no vuelve más. Yo soy la brisa que al pasar se va. Aquella brisa que no vuelve más. Yo soy la brisa que al pasar se va. Aquella brisa que no vuelve más. Soy como la brisa que siempre deprisa. No, va a anunciar su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiero voy. Sin una despedida. No, va a anunciar su partida. Sin una despedida. No, va a anunciar su partida. Sin una despedida. Bueno, si eso falla, que me lleve el viaje. Buenas tardes, bienvenidos al extremo, extremo. Estamos contentísimos, ¿verdad? No puedo fallar eso. No, jamás. Ese es duro. Ese es duro. Y el formato completo con cada una de las herramientas bien cuidadas, elaboradas, estructuradas. Felicidades. Estamos muy contentos de recibirlos y de ver esta nueva propuesta. Reinventando. ¿Te va a quitar la ropa? Sí, porque es mucho calor. Ah. Sí, porque no me tienen un truco, Harry. Aquí, claro. Bueno, vamos a ver cómo se sienten ustedes. Eso es recurso de producción. ¿Tú crees que nada merece? Tiene mucho calor, Michael. Entonces hay que quitarse. Así como tú tienes tu recurso de animación, ahí están los recursos de producción. Cuéntenos, ¿cómo se siente? Ay, qué maldito, tío. Bueno, nosotros, ya tú sabes, estando aquí dándole las gracias a Ida Alfonso, como siempre, que nos da la mano, el pie y todo, porque si no, mamá, tú sabes. Ida Alfonso lo tenía que hacer, meter un par de pocas de dinero también. Doña Amparo no es fácil. Señores, allá en San Francisco de Macorino está viendo nada más y nada menos que la familia, ¿qué? Mira, de chinguá. La familia. Saludos para ellos. Nosotros, nosotros ya debemos casarnos con este proyecto, como dijo Michael, porque uno siempre está buscando el engranaje en la vida de las cosas hasta que lo encuentra. La vida se repite cada día, cada vez que nos despertamos, y entonces es tratar cada día. Y nosotros hemos tratado varias veces, creemos que este es, le damos al traste con lo que es. Con el permiso de mi querida Mawai, que está por allá en Nueva York, tranquila, ahí viendo el programa, así que te sientas bien. Y a toda la gente que nos ha pedido, mira, nosotros incursionamos en la salsa hace mucho tiempo, por eso nos atrevimos a hacerla, con el permiso de todos los muchachos. Una de las salsas mejores logradas que yo he escuchado en mi vida entera, Carolyn, se llama Triunfaré. Y te quédala como tú puedas. Una de las cosas más lindas que yo he oído en mi vida. Y entonces, ¿esta no te gustó, Michael? Esta es buena. Excelente. A mí me encantó. Michael estaba bailando ahí. Sí, bailando. Así es. No, señor, ya usted sabe. Madre, usted me dijo que le iba a decir algo aquí. Bueno, yo quiero hablar con ustedes justamente qué significó para ustedes el pasado martes estar en este gran homenaje y tributo que se le hizo a el Magime Fernando Villalona recordando esa época importante de oro con ustedes. Bueno, por mi parte fue una distinción. O sea, fue un orgullo para mí ya que no vivía esa época. Pero para mí fue un honor representar a mi hermano Luis Kenton en ese día porque era nuestro hijo. Sí, ese gran homenaje a Fernandito. Pero yo estuve ahí presente como si fuera Luis Kenton. O sea, yo agradezco tanto a Tito como a Fernandito que hayan confiado en mí para estar ahí. ¿Y para ti, Tito? Bueno, para nosotros fue más que un orgullo volver a compartir con Fernando y recordar esa época, los ensayos que tuvimos con él antes. No, no, el Magime, ya tú sabes. Él dijo, no, no. Yo le dije, Magime, no baile. Mejor que... No, no, no. Yo tengo que bailar a Tito. A mí tú no me puedes sacar de esto. Espérate, que yo voy a... Y el hombre hizo lo que tenía que hacer. Qué bueno, qué bueno. Con placidísimos entonces de saber que hay una nueva etapa musical de que ya se ha dado en el traste, como bien mencionaba. Este escenario siempre estará a la disposición de presentar al público que por años ha aceptado su propuesta musical cada uno de los nuevos trabajos que realicen. Así es que éxitos y a seguir trabajando. Gracias. Vamos arriba. Punto final, al líder de la televisión popular, Gaby. Dito. Los Kenton. La Rumba ya se armó y esto no lo para nadie. Ya no vamos de parranda, ya no vamos pa' la calle, que la Rumba ya se armó y esto no lo para nadie. A mí me gusta la mujer corita pa' sacar al medio y te digo ahorita si mucho gusto el coro se armó o te apunta mami o te llevo yo. Se está tirando, se bebe, se está tirando, se está tirando y las mujeres sofocando. Y al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día, amor, hoy un par de frías. Ya no vamos de parranda, ya no vamos pa' la calle, que la Rumba ya se armó y esto no lo para nadie. Ya no vamos de parranda, ya no vamos pa' la calle, que la Rumba ya se armó y esto no lo para nadie. ¿Qué chévere qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Tranquil. Tranquil. Ya no vamos de parranda Ya no vamos pa' la calle De caramba ya se armó Y esto no lo para nadie A mí me gusta la gente corita Barranca pa'l medio Y te digo ahorita Sin mucho gusto El coro se armó Y lo que está en espada Que se quede en todo Se va tirando Se va tirando Se va tirando De las mujeres sofocando Y al otro día Se va tirando Y al otro día Y al otro día Moroni un par de frías Ya no vamos de parranda Ya no vamos pa' la calle Que la rumba ya se armó Y esto no lo para nadie Que se ve que 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 se ve que 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 lo que Que se va tirando Y esto no lo para nadie Y esto no lo para nadie Allá está Ricky, Mar, y al visual de la gente La gente la hace mal y yo soy de ahora Y del mundo ve muchísimo Que lo sé Tranquilo De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse